La brujería tiene raíces ancestrales que se remontan a culturas de todo el mundo. En la Edad Media y la Edad Moderna, se dio la notoria persecución de brujas, lo que resultó en juicios, torturas y ejecuciones. Hola bienvenido nuevamente a Fascina Facts. Me encanta saber que ya estás aquí. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, de esta manera podrás estar al tanto cuando comparta nuevo contenido. Bueno solo queda decir que abras tu mente y te prepares, sin más vamos al tema. La caza de brujas fue un episodio sombrío en la historia en el que muchas personas, en su mayoría mujeres, fueron acusadas de practicar la brujería. Las creencias y prácticas de la brujería varían ampliamente. Algunos practicantes se centran en la conexión con la naturaleza y la realización de rituales relacionados con las estaciones y los ciclos lunares. Otros se dedican a la magia, como lanzar hechizos y utilizar herramientas mágicas como varitas y calderos. La adivinación, la meditación y la comunicación con espíritus son componentes comunes en muchas tradiciones de brujería. Existen diversas tradiciones de brujería, como la brujería wicca, la brujería hereditaria, la brujería ecléctica y muchas otras. Cada una de ellas tiene sus propias prácticas y creencias específicas. Para algunos, la brujería es una forma de espiritualidad que abarca la adoración de voces y diosas, como en la wicca, o la conexión con entidades espirituales y la energía cósmica. Los practicantes de la brujería a menudo utilizan herramientas y símbolos específicos en sus rituales y hechizos. Estos pueden incluir velas, cristales, hierbas, pentáculos, calderos y otros objetos mágicos. Los libros de hechizos y guías esotéricas, como el libro de las sombras en la wicca, son comunes entre los practicantes. Algunas brujas destacadas. Margaret Murray, una destacada antropóloga y folclorista británica que investigó la brujería y propuso la teoría de la brujería moderna, que sostiene que las brujas eran una supervivencia de las antiguas religiones paganas. Bridget Bishop, una de las primeras personas en ser ejecutadas durante los infames juicios de brujas de Salem en Massachusetts, en el siglo XVII. Hecate, en la mitología griega, Hecate era la diosa de la brujería, la magia y las encrucijadas. Se le representaba como una figura triple, simbolizando la vida, la muerte y la regeneración. Gerald Gardner, a menudo se le conoce como el padre de la wicca. Gardner desempeñó un papel fundamental en la difusión de la wicca y en la creación de textos sagrados wiccanos. La brujería sigue siendo un campo diverso y en constante evolución, con una amplia gama de practicantes que abrazan sus propias tradiciones y creencias. La brujería contemporánea se centra en la espiritualidad, la magia, la conexión con la naturaleza y la autoexploración. Cada bruja, ya sea histórica o contemporánea, ha dejado su propia marca en esta rica tradición. Y ahora te toca a ti, déjame saber en la caja de comentarios si has pasado por alguna situación extraña o paranormal, o si es que conoces alguna. Recuerda que tu opinión y comentario son importantes para mí. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones, para que así YouTube te mantenga informado cuando suba nuevo contenido al canal. No te vayas sin dejar tu like alienígena, no te cuesta nada y con eso me ayudas muchísimo a seguir trayendo contenido paranormal y extraterrestre al canal. Y bueno, si no se nos mete algún ente, o nos abduce algún ovni, te veo en el próximo video, sale bye.